¿Cómo se hace? Es muy baja. Entonces yo espero que en este fin de semana esa cifra capaz que se mejore para evitar una huelga que sería desastrosa para este país. Tampoco se puede egrimir el criterio, no, que estamos muy mal, no. Yo creo que los trabajadores se merecen un trabajo, un salario y creo que debe haber un ajuste. No de la magnitud que pide eso, pero sí tiene que haber un ajuste potable. Y es sobre ambas partes a buscar un acuerdo o que el gobierno intervenga ahí, como siempre lo ha hecho el Ministerio del Trabajo, podamos buscar un acuerdo que evite la huelga, pero que también resuelva el problema de los trabajadores del salario. Ojo, no creamos, no utilicemos subterfugios para no hacer una evaluación correcta de lo que está ocurriendo en el mundo y en Panamá en particular. Esa es la primera cosa que quiero decirle. En materia política, yo quiero también hacerle una exhortación, porque hay mucha gente, Fernando, interesada en los procesos judiciales y en que la Contraloría actúe y que actúe en las fiscales al margen de la ley. Bueno, yo coincido con el Contralor, primero que la Contraloría es un organismo que no debe estar en política, primera cosa. Dos, la Contraloría es, en términos de las investigaciones que se den, tiene que haber investigaciones en otros procesos. Bueno, que todo eso te atrofió cuando llegó Humbert e inventó y con estos fiscales a hacer. Y además, el ex Contralor Humbert le entregaba documentos a los medios, clandestinamente, hombre. Se lo daba y no se lo enseñaba, sino que lo sabía. Mira, yo tengo todo esto, pero el Contralor no puede hacer eso. Si usted tiene una investigación y hay una investigación abierta y hay una solicitud del Ministerio Público, la Contraloría hace lo que se llama la auditoría forense. Y comparto el criterio del Contralor, nosotros tenemos que despolitizar, pero además tenemos que proteger nuestra institucionalidad. Tercera, este domingo será la convención del Partido Panamista. Quiero aclarar a la gente que la convención del Partido Panamista, que es para ratificar lo que pasó el domingo, que es la victoria 70-30, que se dio 71-29. Bueno, en votos, pero en convencionales creo que en directivos 11 de 12. Sí, claro, pero te hablo de la directiva, que es la que se va a ratificar el proceso. Esto está organizado por el Tribunal Electoral tal como ordena la ley, la movilización y todo. Son gastos cargados al Tribunal Electoral, para que estemos claros lo que va a ocurrir. Nosotros le estaremos dando el lunes los discursos, las acciones políticas, etcétera, de ese evento. También recordarle, antes de ir a las cifras, que el Partido Revolucionario Democrático, que usted dio la efeméride de hoy, usted debe recordar varias cosas. El Partido Revolucionario Democrático iba a ser fundado antes. Yo recuerdo en una reunión en Divisa, en la Escuela Nacional de Agricultura, a la que está presente, el general Omar Torrijos, Estado Consultado Mayor, debió anunciar en esa reunión, debería haber anunciado, la creación del partido que se llama Movimiento Nuevo Panamá, en ese momento. Pero por una razón de correlación de fuerzas internas, el general Torrijos no lo hizo. Y no se anunció, ahí estaban las banderas. No ocurrió. Y terminó un discurso muy cortito, pero muy cortito, diciendo lo que yo quiero para mis hijos, lo quiero para mi patria. Para mi pueblo. Y será en una reunión, en las tablas, en un minuto de las tablas, donde la elocuencia y el discurso de Rómulo Escobar Betancur determinará entonces allí que proponía al país la creación del Partido Revolucionario Democrático y explicó por qué revolucionario y por qué democrático. Toda la dirección, toda la dirigencia del PRD debería volver a leer ese discurso y volver a entender aquel movimiento que se creó, que dio paso al Partido Revolucionario Democrático, cuyo objetivo fundamental era mantener las conquistas que el proceso de descolonización había logrado. Bien. Luego de las cifras de COVID. Es importante que usted sepa que ayer el Minsa nos informó que la positividad en Panamá está en 4,5%. Por debajo de unos 5. Dos días de esta semana hemos llevado por debajo de 5, lo cual es importante, o cerca de 5. Por debajo de 5 quiere decir que nosotros estamos bajo control del virus. Ahí están los números. 6,875 pruebas. Casos activos han caído a 3,066. Casos nuevos, 734. Fallecidos 3, 8,128 fallecidos en total en el país. Pero tómele atención a estas dos cifras. El número de gente en UCI cae a 19 y el número de gente en hospitalizadas son 136. 116. Perdón, ¿dónde saqué yo? 116. 116 cae vertiginosamente. Estos indicadores epidemiológicos nos indican a nosotros, no que la pandemia ha terminado, sino que nosotros hoy en Panamá, lo que la República de Panamá ha hecho es tener bajo control, ahora nuevamente retomar el control del virus. Y llevamos unas 7 días de la apertura. Sí, y lo de la vuelta a clases. Y de la vuelta a clases. Números extraordinarios al terminar esta semana de la primera semana de clases, que para mí ha sido una de las semanas más impactantes. Haber tantas caritas llorando, otras contentas. Pero en términos de general, ya los muchachos ahora quieren amanecer más temprano. Usted no se da cuenta de por qué los niños le preguntan a usted y quieren ir temprano a su escuela, porque quieren hablar con sus compañeros. Hace algo distinto después de dos años de encierro. Es decir, conversar, discutir, verse, estimarse, respetarse, quererse. Esos sentimientos vuelven a latir. Y ahora usted mira a su hijo y entiéndalo. Trate primero, antes de regañar a su hijo, trate de entenderlo. No lo haga que pensar como usted. Enseñele a pensar. Es lo más importante. Es lo importante. Y termino con esto. Observe la tendencia global. Vladimir Putin y la Guerra Fría. La Guerra Fría era una guerra ideológica. Entre el socialismo, comunismo, marxismo-leninismo y el capitalismo. Hoy no hay esa guerra ideológica. Hoy se trata de Putin y su crema mental de la grandeza de una Rusia que no existe. Es una nación que está desequilibrada desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Mire estos magnates que se apoderaron de las empresas estatales que se quebraron y que se le entregaron a ellos a contrapeso de que ellos financiaran toda la estructura que se ha montado allí y que han hecho un multimillonario a Putin y su familia. Hoy Putin anda en los refugios que utilizó Stalin en Siberia, en los túneles que construyó. Él ha descogido mientras el Jalensky está en Kiev, donde transmitimos nosotros ahora mismo. Entonces, fíjense la guerra. La guerra de la verdad ha derrotado a Putin. Putin, la guerra de las armas, de la agresión, está destruyendo a Ucrania. Esa es la realidad. Triste. Pero los ucranianos han resistido. Uno tiene que preguntarse, en esta nueva situación global, ¿nos importa a nosotros Panamá? Claro que nos importa a nosotros. Primero ya nos está pegando en el petróleo. Pero el petróleo, eso que usted está viendo es especulación, una gran parte. Incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que vencer la incertidumbre. Nosotros tenemos que aprender que la incertidumbre eleva el riesgo y el riesgo eleva los costos financieros, los costos y precios de algunas commodities, como por ejemplo el petróleo. Y estamos frente a un mundo en el que el petróleo cayó ayer vertiginosamente, de los 123, se terminó en 106. El oro se mantiene en 1996, la onza Troy. Y el cobre, nos lo pusimos, está en 464, si la memoria no me es infiel. Pero por ahí está, ¿no? Que había llegado casi a 5. Entonces, nosotros vamos, si entendemos este nuevo reparto, nosotros somos parte, por nuestra posición geográfica, de esa ecuación que se está armando del nuevo esquema del mundo. Presten la atención a lo que hace China. Mire, Japón sigue siendo una de las potencias más importantes para nosotros, igual que la India. Igual que lo que Chile. Chile es uno de nuestros principales usuarios del canal. Y Ecuador. Y Ecuador. Entonces, también prestemos la atención a lo que está ocurriendo. Y prestemos la atención a la destrucción de la unión de la Rusia actual, de Putin. Y tomó la atención por qué el presidente Xi Jinping juega una especie de ajedrez político con Rusia, pero juega a un punto en el que ya se le va a cerrar y va a tener que definirse. Entonces, Europa y los Estados Unidos son, desde el punto de vista económico, más importante para China, que es Rusia. Sí, una va a ser un gasto y la otra va a ser unos ingresos. A pesar de la gran frontera, la República Popular China, que históricamente ha mantenido el principio de la paz, desde el momento en que vino la nueva apertura que se ha dado sostenidamente, China se ha convertido en una gran potencia. Pero no puede seguir del ombligo o de la mano de Putin, que está llevando a Rusia a su destrucción. Mire, todos estos oligarcas han salido huyendo y Rusia está sufriendo. De la misma forma que está sufriendo, ahora de otra forma, en otra categoría, el pueblo ucraniano, la destrucción de una nación que tiene el derecho histórico a existir y que no es Putin ni Lavrov. Y sus mentiras las que van a cambiar la historia. La narrativa rusa no ha cuadrado en el mundo porque está dirigida a una nación que ellos quieren controlar. La información, nosotros disponemos de información. Mire la información de América Latina y fíjese cómo se ha destruido la institucionalidad de nuestro continente y el caos que ha formado. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que está ocurriendo. Las fuerzas políticas, los partidos, el panamismo, RM, Cambio Democrático, el PRD, deben ser consecuentes con su papel de orientador a la opinión pública sobre el camino a seguir.